Hola amigos, estamos por acá en este simulador camión 18, creo que así era el nombre, ¿verdad? Si no, pues ya nos equivocamos, llevamos lo que es un Iveco Y pues el destino en realidad pues no lo conozco y así que nos vamos ya, nos vamos arrancando con el Iveco Es un juego que se los estuve presentando a finales de la semana pasada La verdad pues este, como les digo, es un juego que está fantástico tanto en gráficas Aunque en realidad pues como que se me bajaron porque... Güey, güey, vámonos, vámonos amigos, hoy si nos arrancamos con el Iveco Tanta la potencia que tiene, ¿verdad? Este es el famoso patineta en los colombianos, la verdad que solamente tiene lo que viene a ser un Ejem Estamos a 42 kilómetros de distancia pues si ya nos vamos con este destino Tenemos 6 minutos para llegar, si serán 6 minutos, 6 minutos reales digo yo pues Pues como que está oscuro, ¿será que se nos está haciendo de noche amigos? ¿Será que necesitamos encender las luces? Ustedes que dicen son las 11 y 15, pues se lo dudo la verdad Ya pusimos la intermitente por ahí, wow, el mapa es fantástico amigos La verdad pues tiene unas carreteras muy pero muy exquisitas Por acá pues es el primer viaje pero ya habíamos probado por allí hacer un viaje anteriormente Vamos frenando amigos, vamos frenando que por acá nos vamos a desviar Freno de motor no tenemos, no tenemos El freno de motor amigos, ustedes que saben de esto pues donde está el freno de motor que no lo veo No miramos el freno de motor, por ahí el sol solito Y pues ponemos el intermitente y nos vamos a desviar por acá amigos Ya está listo, nos hemos desviado La verdad pues saben de que Últimamente he estado mirando de que la empresa, las pioneras digamos en esto de la simulación para Android Pues ya poco a poco están teniendo lo que es competencia Porque en realidad este juego, este juego está fantástico Tiene unas gráficas digamos que son asombrosas porque son en Android Y una fluidez fantástica La verdad pues ya vemos que hay empresas que están saliendo Nuevas empresas que a futuro posiblemente sean una gran competencia para las dos pioneras de este momento Vamos a ver que más estas empresas vienen dando Porque miren este videojuego va completamente fluido Tengo unas gráficas que no son malas La verdad creo que son un poquito mejor todavía que las gráficas de los primeros videojuegos Que salieron para PC de simulación Vamos tocando freno, nos metemos, 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 a ver, a ver Despacito por ahí amigos que llevamos un compañero adelante Este compañero que irá a jalar a bondo o quien Bueno pues vamos frenando y por acá nos vamos a desviar Como les digo pues este las gráficas pues en realidad si están bastante buenas Pues si algo pues que empecé pues no se dio como que tan rápido son los espejos Pasaron años para ver espejos reales y pues ahora ya estamos viendo de que ya tenemos espejos reales Y por aquí nos dicen stop, stop amigos No quiero que nos vayan a volver a parar los judiciales como en el Fairbus El simulador de los autobuses que pues nos pararon muchas veces la verdad Este video me equivoqué pero bueno pues lo publiqué después y era antes, era antes Bueno pues amigos ahí vamos ya Estamos a 15 kilómetros de distancia Ya estamos por llegar a nuestro destino Por ahí tenemos el otro espejo Yo creo que ya lo que estamos viendo es la ciudad hacia donde venimos Una ciudad pues que no me fijé bien lo que viene a ser el nombre Por ahí tenemos lo que es combustible completamente full o limpia parabrisas Si tenemos limpia parabrisas, limpia parabrisas significa que llueve verdad amigos Frenamos, frenamos que es mi primer empleo y no quiero que me vayan a despedir Vamos a esperar Tenemos 3 minutos para llegar bendito semáforo Ponte en verde que ya estamos a punto de llegar y nos estás haciendo estorbo wey Vamos, vamos, ponte en verde amigo no quiero perder el primer empleo Vámonos, vámonos amigos, vámonos, vámonos Ya se puso en verde Estaba pensando en eso que a la larga pues me podía quedar por ahí ya pegado en el robo Pues si no pues ya no íbamos a hacer nada Ahí donde dormir también miren Frenamos, frenamos, frenamos Si mira bien oscuro la verdad Si mira bastante oscuro ahí están las luces Ahí está la lucifer Vamos a esperar, vamos Ponte en verde amigo, ponte en verde Que vamos ya por llegar y ya nos falta muy poco amigos Bastante poco para llegar al destino Frenamos, 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 vamos amigos Vamos, 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 apúrate wey, apúrate No pues dos minutos, dos minutos, vámonos, vámonos Vámonos, ya se puso esto en verde Ponemos el intermitente por acá y nos vamos desviando Vamos amigos, no seas tan tortuga para cruzar Vamos bien amigos, por ahí ya hemos pasado Pues quitamos el intermitente de acá Y pues yo creo que nos equivocamos de carretera No se equivocamos de carretera No pues vamos a poner el intermitente por acá Yo creo que lo puedo desviar por aquí Pero que estos semáforos a donde voy están en rojo Por Dios A donde vamos lo hallamos en rojo Vamos a esperar para ahí que se vaya poniendo ya En verde Esperamos, esperamos amigos Esperemos por Dios Esperemos, esperemos, esperemos Esperemos, no vaya a ser Vámonos 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 No pues Ey, apúrate amigo que me alejes No pues este Este bendito semáforo me lo está haciendo de verde Vámonos amigos Si no voy a perder este chance in el Pues eso sí que no está en los planes Perder el primer empleo Mejor la esquela Yo creo que a la derecha Si no me equivoco Creo es libre, ¿verdad? Si no me equivoco Creo es libre Vamos a tener que meterle Así aunque llevemos semáforos por acá Pues va a tocar saltarlos Porque Ya se nos hizo más tarde Ya no tenemos tiempo De estar respetando esto Vamos a llegar tarde El jefe nos va a despedir Y pues no Mejor pago el esquela Que me vayan a despedir Así que si llegamos Estamos a 11 kilómetros ¿Cómo es que nos alejamos cabrón? ¿Cómo es que nos alejamos? Vámonos, vámonos Está en verde Nos sonríe la suerte Pues ahí estamos Ahí estamos, amigos Por acá nos vamos a meter Vamos a ver Vamos a ver No me vaya a salir Que estaba debajo de la tierra Lo que iba a hacer Esa carretera Que salimos jodidos Despedimos Podemos ir intermitente Y nos desviamos, amigos Vamos, vamos, vamos Que sí puedes Sí puedes, amigos Sí podemos Sí podemos Sí Hemos llegado al destino Al fin, amigos Hemos llegado al destino No sé, por ahí Levantaron la pluma Creo Y pues veníamos de frente Estaciona, camión Ya, ya, ya vamos Ya vamos, ya vamos Ya vamos Ya vamos Todo va a irse a pegar ahí Vamos, vamos, vamos Vámonos aquí Vamos, vamos, amigos Vamos, vamos, vamos ¿Qué onda, si es así o qué? Vamos a ver ¿Qué onda es ahí? Ah, qué forma de parquearlo, ¿verdad? Vamos hacia adelante Supuestamente Supuestamente Ah, freno, freno, freno No, 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 amigos Nos vamos a quedar sin el viaje Para andar de lentos Vamos a ver Y ahí estamos, amigos Apunta, apunta Y con el tiempo Pues que ya casi perdíamos el viaje Pero hemos ganado Hemos ganado 1695 Y le damos Continuar, amigos Continuar, continuar Camión simulador 18, amigos Un saludo Y hasta pronto, amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué onda, si es así o qué?